Buenos días desde la ciudad de Alhambra, desde La Ponderosa, se está metiendo en directo, mirad, aquí, a ver si saco algo, a ver si puedo sacar hoy algo, mirad, ahí quedan ya los almer que quedan ahí, y las morelas que quedan aquí, las morelas son bastante más gordas que los almer, y aquí están los acebuches, fijaos, me he preguntado a una gente, que ya os respondí, que eso lo suyo sería trabajarlo directamente desde aquí, desde el campo, pero como os dije, hemos cometido un fallo, lo hemos puesto demasiado juntos, entonces ahí, ahí entre los almer y los acebuches, ahí no se puede entrar, y aquí lo mismo, aquí entre las morelas y los almer, hay un líneo que está lleno de ramas, ahí no se puede, lo suyo sería ponerlo a una distancia, pues fijaos, desde ahí, hasta allí, hay, pues, 800 centímetros, hay que ponerlo, pues, a medio y medio, para ponerlo a medio y medio, porque, fijaos, en un tiesto, el árbol, pues lo tienes controlado, entonces, esta rama no te la hecha, de mucho manera en un tiesto, y ya digo, y esto está cortado, fijaos, que está apodado, por cortes bastante importantes, y esto lo ha echado, esto lo ha echado de 6 a 7 meses, o quizás menos, y aquí igual, veis, tienen los cortes daos, antiguos, los cortes antiguos, esto estaba, si veis vídeos, esto estaba este verano pasado, que tenía 3 metros de altura, y la rama esa, ahí no se puede entrar a nada, entonces, lo suyo es, ya digo, otro tipo de cultivo, aquí están los acebuche muy juntos, entonces, ahí, entre el acebuche y el acebuche, hay una cuarta. Yo esto lo he dejado más alto, porque así engorda más abajo, y a partir de ahí, pues, yo he empezado a cortar ramas, y empezar a ramificar, pero claro, ahí, ahí he cachado, ¿cómo me meto yo ahí? ¿Cómo me meto yo ahí, entre medias? Esto es para trabajar cómodo, aquí, yo me meto aquí, clavado de rodillas ahí, tan bajo como está eso, y trabajando, además que tampoco tengo la vista, la perspectiva de, al pleno de la vista, ¿no? Entonces, lo suyo sería como eso, en su colador, el colador metido ahí en la, en la, en la tierra, que yo pueda hacer así, con los pies, con el pie, tirar el colador para arriba, y llevarme colador a la mesa, trabajarlo allí, y con su alambre, su pintado, su podado, su recorte de raíces de alrededor, y que luego también, es más fácil sacarlo del, con el colador, que tenéis que sacarlo de aquí, porque aquí las raíces, tiran para abajo, son raíces, mirad, 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 mirad que es de ahí, mirad que es de ahí, esta raíz es de, de un, un almez, entonces, para evitar eso, en su colador, a los pocos meses, se saca, se, se pinza lo que hay alrededor del colador, de otra valla tierra, y así, pues, no me haría esta barra tan larga, estas barras tan largas son, supuestamente, para, para que engorde, ¿no? Pero, hay que tenerlo controlado, no se puede, no se puede, en fin, ya digo, quiero sacar los dos de aquí, y dejar este, esta parcela, esta pequeña parcela que hay aquí, que hay aquí, cuatrocientos metros, pues, dejarlo como está, que ya va al día, y hacer mis líneas, ya, tranquilamente, bastante más ancho, que tenga yo, donde poder andar alrededor de cada árbol, con tranquilidad, y, en fin, esa era mi respuesta, a la pregunta que me hacía, y eso lo suyo sería, claro, trabajarlo, ¿eh? Claro que sí, fijaos, yo, la primera vez, cuando puse el arbolillo a esto, es que, fijaos, cuando lo puse el arbolillo, eran esto, eran, una cuarta, menos, y era esto, esto de gordo, fijaos, fijaos, claro, y aquí no se veía nada, y claro, decías, pongo uno ahí, pongo uno ahí, pongo aquí al lado de otro, porque como eran tan pequeñillos, porque claro, esos pequeñillos, fijaos, se han puesto gordos, y a algunos, a algunos le puse un arbolillo, ¿no? Puse un arbolillo, que de hecho, a los tres, cuatro meses, fijaos, que tal, el arbolillo este, y este lo ha clavado, que de hecho se lo corté ahí como pude, hay clavado de rodillas, ha cachado, no veía bien por dónde iba el alambre, y ya digo, los corté el alambre, se los quité algunos, además, al quitárselo se veía, estaba clavado, ¿no? Pero es que otro estaba, se quedaron ahí dentro, y se lo ha tragado, porque son una especie que, que vigorizan mucho, luego hay especies, por ejemplo, seca inoki, o el tragawa, o especies o pino, alguna especie de pino, algunos pinos, no pino en el campo también crece bastante, pero bueno, hay una especie que son más lentas, por eso yo, cuando lo puse digo esto, hasta que no pasen unos cuantos años, ¿qué va? Este tipo de especies, a ver, estos hace mucho, por ejemplo, eran ramillas, pues no sé, como esto, era como esto, plantoncillos, te vendían, a un euro, a ochenta céntimos cada uno, pero claro, fijaos cómo se pone esto de grande, se ponen de dos metros de altura, y claro, ahí están pegados, no te da tiempo a, hacer un trabajo de diseño, de alambrado, porque claro, ahí abajo, en cada rodilla, te tienes tumbada ahí, para verlo bien, fijaos ese de abajo, ahí se lleva una papilla buena, pero, claro, no son llamadores, no son llamadores, en fin, que ha sido un experimento, ahí están los, patoneastes, que también están muy chulos, también hay que sacar también algunos, experimentos que se hacen, que no salen todo lo bien que uno quisiera, y bueno, y ahora al quitarlo, se ponen el plantoncillo así, porque estos los saco, plantoncillos pequeños, y luego incluso, ven, pueden volver a traer aquí, pues yo se hace mucho y lo saco, lo pongo en un colador, y luego, ya lo tengo controlado, otra vez puede venir aquí, a la tierra, ¿no? y el cultivo va a ser el mismo, el árbol está en el colador, pero a su vez está enterrado en el suelo, ¿no? si saco alguno, y lo muestro. bueno, pues yo he sacado aquí, unas poquitas cosas, necesito que está fijado aquí, unos torbes, a ver, ahí hemos sacado, un al mes, ¿no? ¿un al mes? hemos sacado, ocho al día, ocho al día, sí, uno al mes, una molera, que fijaos que molera tiene aquí, porque tiene la molera, como no he dicho, no he dicho, fijaos, que una tiene, tiene la molera, así que va, dejarlo en la mitad, y unos pocos cebucillos, que estos cebucillos, hasta está juntos, no, no sé, voy a poner aquí, a ver si se ve mejor, y con el sol, se debe regular, a ver, vamos a ver desde aquí, voy a ponerme ahí, a podarlo, las ramillas esas, y de aquí, aquí se ve mejor, y de aquí, aquí se ve mejor, estamos grabando, no más hay una de estas, no, si no te vi, ya, 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 ya sigo yo, no te me preocupes, déjalo, yo, yo, si, eso sí, no te voy a dejarlo, pequeñito, porque, no, que no te quería cortar, además, la parte aérea, para que, si, de fila, pero como tienen, los pequeños, pues, no vamos a dejarlo, muy alto, de esta forma, esto, voy a darle aquí, una talla, importante, o bien dejar, el tranquillo ese, dejar el tranquillo ese, por ejemplo, por aquí, ahí, aquí, toma, repasa tú, los cortecillos, esto, mira, con la pijera esa, esos ingenieros, más sequillos, esto, voy a ponerlo ahí, pero tampoco, lo vamos a dejar mucho, esto es, esto es, iba a decir una cosa, pero me voy a callar, hombre, estamos en público, estamos en horario infantil, no, en horario no es infantil, pero, fíjate tú, fíjate tú, que hago yo con esto, nada, lo pondremos ahí, unos, 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 lo suficiente, esto le voy a hacer plantones para, esto está bien, dentro de lo que cabe, pero, quítale más del centro, del centro de abajo, de aquí, de aquí, esto de aquí abajo, para que siente mejor, y esto va a ser, esto al final va a ser, casi, casi, para regalarlo, a la gente, o venderlo muy barato, esto, si me falta ya sal Citron, pero, esto, como ve, por aquí, voy a avisar aquí, mirad, 12 metros, de alto, vamos a ver desde 10 euros a 30. Depende de cómo sea el árbol. Esto se destaca, también se puede sembrar en un plantel. ¿Cuál ha puesto una cara? Una especie más atractiva. ¿La se posiciona atractiva? Atractiva. Económicamente atractiva. Ah, vale, vale. No te cuentas de lo que son las cosas. Claro, aquí prima mucho la parte industrial. ¿Verdad? Tú coges ahora y esto por ellos lo venden, ¿no? Dice 50 euros o 40 euros. ¡Oh, qué caro tío, qué caro tío! Y dice, vamos a ver. Si esto estuviera hecho como en un tipo industrial, como si fuera churro, como si fuera uno atrás de otro, como tiempo. Tiene en cuenta que esto lleva, puesto ahí, 3 años y medio, casi 4 años. Ahora en marzo habría 4 años, en el suelo. Cuando lo compré, me costó, no sé si fue un euro. Vale, era un desembolso, ¿no? Sí, sí, pero... Ponle el plástico. Cuenta los 4 años. Ya, ya. Cuenta el plástico. Que bueno, que el plástico dirá, a mí que me importa el plástico que le has puesto. Eso es más de comodidad para que no tenga hierbas, ¿no? Y para que aguante más la humedad. Eso es otro problema. Vale, pero es una inversión que he hecho para el árbol este. Bueno, para estos árboles, ¿no? Y ahora, tenlo ahí. Hace 4 años, que ya le he hecho yo a este varias podas. Aquí se ven las podas antiguas. ¿Veis? Está seco. Porque... Este tita es chulo, ¿eh? Y ahora, sácalo. La presa que me estoy pegando yo aquí. Porque estoy sacando, a ver... Cuatro árboles, cinco árboles. Es un día, ¿no? Hazle todo esto. Siembralo. No sé. Envíalos. Y a lo mejor, claro, es caro. Yo sé que es caro. No sé que es caro. Pero... Claro. A lo mejor, a lo mejor vas a un biberio especializado. Y te gusta más barato. Tened en cuenta que eso no son, por ejemplo, como estos llamadores. Y no ha dedicado este tiempo a hacer los árboles. Mira este árbol que chulo está. No tiene movimiento, lo tiene ahí. Ahora vamos a estar larga. Cuanto más ramas le quitemos, más fácil es el árbol de recuperarse, ¿sabes? Porque muchas veces digo... No le damos el valor que tienen las cosas. Porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. ¿No crees? Esto está muy chulo. Esto me ha gustado a mí. ¿Para qué recalcar? Este por aquí? Por ahí está cortando. Como el millo. Este está blando. Este hace... Está blando. Los acebuche, ellos son muy viejos. Este tenemos que cortarle, mira. Esto de aquí. Este es el tío, para que las aires se lleven para abajo. Vamos a ver. Han brotado... Hace muchas, sin raíces ninguna. Es que tiene raíces. Que sea pocas, ¿no? Ya lleno de la cama todavía. Esto está bien chulo. No pasa una escoba. Vamos a ver. Esto es un multitronco. Vale. Estoy buscando unas tijeras... Que van ahí... Semi-automáticas, ¿sabes con eso? Sí, la hades de una máquina. ¿Tiene batería? No, no, no. He dicho semia-automáticas. Se hace así, clava. Suelta y sigue se volviendo a ver. No se lo explico. No se lo explico. ¿Has visto la tijera esa? No, yo una se me rompió. Las de batería, sí. Yo digo unas que son como esta, ¿no? Pero yo no sé si me hace así. Lo clavas, sueltas, y eso va afuera. Eso es un mamú. Vamos a ver. Tijeras de polar semi-automáticas. Eso me lo he inventado yo. A ver, no sé yo si se llamará así o no. No, pero estamos por ahí. Por ahí, semi-automática. Aquí está la batería. Más 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 cả dotado. Fue en los principales. Más batería. Más batería. Más batería. Tengo que hacer dos partes. Pues, es más batería. Ahí está el límite ibérico, con qué parsimonia viene, ven, Edón, es tu padre. Este gato se llama Edón, y su padre es el malhablado, entonces le pusimos el nombre de ver. ¿Tijera? No puede ser, ¿tijera? De dos tiempos. ¿Con cinquete? Sí, esa, esa, esa. Con cinquete. Es como esta, si no se ve que se me va a llevar nada, es como esta, además corta muy bien. Entonces, claro, tú clavas así, clavas así, ¿no? Y dices tú, ostras, estamos duros, estamos duros. O sea, suelta y coge inercia. La cizalla tiene un trinquete que se activa automáticamente y le permite cortar las ramas más duras con un espesor de hasta 25 milímetros, dos centímetros y medio. Al agua. Aquí en Amazon tienes una, que por 20 euros te la mandan. ¿Ah, sí? Esta que he mirado yo, no me he puesto a buscar más a fondo. Eso por aquí. ¿Dónde está la segucha? A ver. Ostras, lleva hasta como las motos, pero no sabe de las manos. Ahí tiene un tío, tiene un tío. Aquí por acá. Miren, este que vas a perder ya tiene. Parece, parece un milto, tío. Este tío tiene la hoja. Bueno, pues eso, que hay tijeras de esas, con chiquetas. Ahí está, de atrás por. Ahí está, ahí está. A ver un poco de movimiento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver el tijeras. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A la agua. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. La noticia se llama. Este que se me gusta aquí, eh. Tenemos dos opciones, Juanjo. Dejar el tronco este, que venga hasta aquí, pues ya sea muy largo. O cortar por aquí y dejar el tronco que sea este de aquí, nada más. Yo creo que yo me declino por la curva. ¿Qué tan recto? Bueno, tan recto también tiene movimiento, ¿sabes? Pero es muy recto, no hace ninguna... no esquiva bien. No hace un buen esquivo, eh. Mira este qué chiquito. Sí, 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 pero también. Vamos a cortar por aquí. Vamos a dar falta este rucho. ¿Me quiere alargar este rucho que estoy? No. Esto lo vamos a cortar por aquí. Vamos a hacer una cosilla. Lo otro dice, ya ha puesto, no vale de primera ola. Esto de aquí, por aquí. Qué pena, de algo. Lo suyo. Esto tiene que entrar en la curva, fuera. Esto es fuera. Está también dentro de la curva. ¿Entonces se puede dejar? Déjale algo, para que lo compre, que lo corte. Si te lo compra alguien. No lo compra alguien, eh. No veo yo a la gente muy caliente para comprar, ¿sabes? Creo que hemos salido de los Reyes. Estamos en enero. En la cuesta de enero. Bueno, ya mañana es febrero. ¿Pasó? Ya da igual. ¿Hasta mañana? ¿Hoy qué día es? Treinta. Pues lo pasamos ya. ¿Qué te parece? Tembrado así. En este sentido. ¿Eh? Las reyes esas son apenticias. Falta uno, ¿no? Las dejas ahí, ¿no? Las apenticias estas. Sí, las dejas ahí, ¿no? Se ven algo. Le pongo un muco Farnum de ese. O muco como el que le puso ayer el mono. A ver si hay que ir un copete. ¡Anda que! Este que. Este que. Fijaos, tiene esta parte antigua. De antes que tenía unos cortes dados. De cuando yo los podé, que era muy chiquitillos. Y por lo que sea, ha hecho aquí un mamón debajo. En la cepa. Y se ha puesto más gordo que esto. Claro, eso a mí no me interesa tanto esto el corte. Así que se me ha hecho mi joya. Para este, para este grasol, más bajito. Para este, va a costar por aquí. Ah, tú cógemela por aquí. Ah, tú cogemela por aquí. Ah, tú cogemela por aquí. Ah, tú cogemela por aquí. Ah, tú cogemela. Algo que la gente que me dice que me compre una automática. Si que esto es. Vamos a ver. Para estas cosas. Luego, si son tronco a lave, cuando te acabo la morena le vamos a ver. Cuando te acabe una morena. Pues para eso sí, pero para estas cosillas así. Ya es que no cabe ni por aquí la motosierra esa, la eléctrica. Pues esto con cuatro receluzazos que he pegado así, me lo ha llevado. A ver, yo creo que está muy bien. Hombre, que me deis ideas. Si alguna cosa yo no la sé, pues oye, me viene bien, ¿no? O sea, pues te deis ideas. Oye, pues esto es mejor. Oye, pues esto no había caído. Lleva el ratón, ¿no? Esto se atende a algo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Esto. Tiene aquí mucha azufa. Qué bonito. Sí, déjamelo caer el tronquillo ese y así para que veas. Ahí hay dos, ya no más que uno. Vamos a descansar un poquito y ahora empezaré con los almeces. Bueno, realmente hay no más que un almez y una morena. Allí hay más que sacar, pero eso tiene un faena para sacarlo. Los que muchos han sido fáciles de sacar. Con un hachazo se han salido solos, ¿eh? Pero los otros, ahora mostraré cómo son las raíces. Ahora estamos de nuevo en directo. Vamos a ver, se acabó se volcó antes del móvil. A ver. Estábamos hablando ahí con un vecino. Ese es el almez. Estoy hablando con el vecino este, por hablar de algo, para llenar un poco el audio del vídeo. Esto va a contar en directo. Este hombre tiene aquí la cinquilla como esta, ahí un poco más abajo. Ahí es justamente cerca. Bueno, yo me conecto, cogí de aquí 200 kilos de aceituna, ¿no? Y le pregunté, ¿dónde llevas tú esto, Antonio? Dice, yo llevo ahí a la relativa estatal. Le voy a decir nombre. Y yo, ¿cómo está el rendimiento de eso? Dice, a mí me han pagado este año un 13% del rendimiento. Claro, la inexperiencia de no tener así en contacto con los olivos y eso. Y el año pasado llevé 160 kilos, o 160 y tal. ¿Me lo pagaron? Bueno, me lo pagaron. Me dieron el aceite a un 13% también. Me gusta que, por tal lado que yo pregunto y que me dicen a mí, dan un 20% de rendimiento. O sea, por cada 100 kilos de aceituna, dan 20 litros. A mí me dan 13. Yo ya he hecho una conversación, que me había dado otro día un amigo, que la que he llevado a mi hijo, que sale un 11%. Y este hombre le dice que a él le sale un 13. A un 13, ha dicho, ¿no? Pero es que dice que, vamos, que haya espeso aquí en su aceituna, tenía 450 kilos, o 240, y le han pagado a 390. O sea, le han quitado, o le han limpiado 50 kilos. Dice, ya, tú que yo la aceituna lleve limpia, limpia. Pero bueno. Y es lo que pasa, que... Te van a estar trimando por todos los lados. A ver, esa gente vive más que la época de ahora de la aceituna, ¿no? Y luego se quedan todas las aceitunas que tú has prensado, los residuos se los quedan. Claro. No, pues tú tienes que pagar por desecharlos. Y ellos lo reprensan y sacan el orujo y todo eso. En fin, esto es... Esto es... El negocio. El negocio. La pida la pida va a meter menos este. Pues no lo sé. Tiene aquí un tronco que tiene que con el filar. Lo meto este y te lo metas por aquí. Este de aquí. El que está seco. El que está seco, si no va a brotar. ¿Se está viendo bien? Vamos a ver si. No, no, no. No, 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 no puedo meter la máquina eléctrica porque es muy estrecho. No, 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 no. Está el electo informal, el electo formal. Y esto puede ser un electo formal. O sea, no todos los árboles tienen que tener curvas y movimientos del tronco. Ahí la va a estar en un recto, ¿no? Acuérdate que habíamos allí en Aranjuez, en una cabrilla a la derecha, que era un pago de restos, con las copillas hechas, ¿no? Y dentro de los restos. Ya que... ¿Por qué sacarlo de aquí? Exactamente. Este momento es un malo también fuera. Este momento es un malo también fuera. y está muerto no hay de más de más si quieres, esta vez tengo las redentas así y así y así y este por aquí y este por aquí y este por aquí y 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 una caja y 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 que bueno que bueno se ha quedado esto en en casi nada y bueno tengo también la puerta de estas y una aquí también faina para sembrar vamos a recoger un poco esto y y vamos a ir a ir a hacer cada una o la una ya bueno pues aquí nos despido de vosotros juanjo despídete de la gente hasta luego